Hola, niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los quiero mucho, muchas gracias por esa clase de matemáticas, estuvo como chévere, aunque me hicieron equivocar en uno, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada, ya lo corregimos. Bueno, niños, hoy, después de una semana, retomamos nuestro taller de literatura con el libro para niñas. Bueno, y que tienen que... pues que también pueden escuchar los niños, sino que son historias de mujeres y el de los niños, que está acá, son historias de niños, de niñas y de niños, pero nosotros los vamos a escuchar todos porque vamos a conocer las historias de las niñas de acá y de los niños de acá, ¿listo? Entonces, el libro que empezamos a leer hoy se llama Mujeres, mujeres con todas las letras de la A a la Z. Miren de qué se trata el libro. Descubriendo el universo femenino de Centro y Suramérica de la mano de cinco niños. Este libro lo escribieron cinco niños, o participan en la elaboración cinco niños. ¿Y de quién van a hablar? ¿O de qué van a hablar? De mujeres, ¿cierto? Van a hablar de mujeres. ¿De dónde? De América Latina. Bueno, ustedes saben que Bruno a veces la da, pero ya, ya está en silencio. Entonces, les decían, este libro es de mujeres de América Latina, de Suramérica y de Centroamérica. Lo escribieron unos niños, ¿cuántos? Cinco, muy bien. Y son historias de mujeres. Vamos a ver qué historia nos regalan el día de hoy. Demen una letra. La A, la B, la C, la D, la F, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Bueno, la H. La H. Yo no lo he leído, vamos a ver. La H. Se llama Hermelinda Urbina Mayorga. Era una mujer ecuatoriana que nació en 1905 y murió en el 2008. Hermelinda Urbina Mayorga. Miremos aquí la imagen de Hermelinda. ¿Qué les da, qué les inspira esa imagen? Bueno, ¿qué creen que hacía Hermelinda? ¿Será que es una bailarina de ballet? ¿Será que es una piloto? ¿Será que es una enfermera? ¿Una doctora o una investigadora? ¿Qué creen que es? ¿A qué les hace pensar esa imagen? Mírenla bien. Ahí se las presentó Hermelinda. Yo la veo como saltando en la cama, como volando, pero también parece que estuviera bailando, ¿cierto? O jugando. ¿Qué tal que sea una diseñadora de juguetes? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos cuenta el niño de esta historia. Porque acuérdense que la historia la ayudaron a escribir los niños. Hermelinda Urbina, Mallorca. Hermelinda toca las nubes. Hoy, lo escribió un niño que se llama Tomás. Hoy ha sido uno de los días más emocionantes de mi vida. Nunca imaginé que a mis 10 años... ¿Cuántos años tenía Tomás? Diez. Que a mis 10 años tendría tantos sueños y aventuras por cumplir. Ni tampoco una fiesta de cumpleaños tan maravillosa como esta. Mucho menos que recibiría el mejor regalo de mi vida. ¿Qué creen que le regalaron? ¿Un osito de peluche? ¿Un Xbox? ¿Una mascota? ¿Un libro? ¿Una casa? ¿Qué cree que le regalaron? ¿Un balón? ¿Cuál será el mejor regalo de la vida? Estos días, pues, que nos estaba hablando de regalos, de todo lo de amor y amistad. ¿Cuál sería el mejor regalo de la vida para Tomás? Vamos a ver qué fue. Ese fue el último que destapé. Su papel era café oscuro y en una de las caras tenía una nota. Abrí rápidamente el regalo y me encontré... ¿Con quién? ¿Con qué cree que se encontró? ¿Con un pocillo? ¿Con un perro? Y me encontré con un avión viejo. ¿Un avión viejo? Sí, era un avión viejo de metal. Con la pintura caída, pero con un brillo especial que lo llenaba de magia. Yo creo que ustedes no alcanzaron a conocerlo, niños, pero de pronto sus abuelitos sí. Algunos de sus papás o sus tíos también. Antes los juguetes no venían en plástico. Antes venían en madera y también habían unos metálicos. Y esos metálicos pasaban y pasaba el tiempo y nunca se acababan. Pero la pintura sí se les iba cayendo. Eran aviones metálicos y carros metálicos sobre todo. Pregúntenle a sus abuelitos y dar a sus tíos o a sus papás. Entonces ese avión era viejito y la pintura se les estaba cayendo. Pero tenía ese brillo especial que lo llenaba de magia. Inmediatamente supe que papá me lo había regalado porque él es fanático de los aviones. Apenas lo destapé, se me acercó, me abrazó y me dijo. En la nota encontrarás lo que significa ese avión para mí. Tomás. Tras escucharlo, tomé la nota y corrí a mi cuarto acompañado por Sam, que me siguió ladrando fuertemente. ¿Quién era Sam? La mascota de perro, algo así como Bruno, que ladra muy duro. Cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama y comencé a leer. La carta decía así. Querido Tomás, este avión es una réplica del avión con que voló la ecuatoriana Hermelinda Urbina. La primera, escuchen bien, la primera mujer piloto de América Latina. Que en 1932 obtuvo la licencia como de aviación por parte de las autoridades de Estados Unidos. Hermelinda cumplió el sueño que tantos hombres como mujeres hemos tenido durante siglos. Poder volar en una máquina y disfrutar de la libertad que se siente de estar en el cielo y alcanzar las nubes. Por años, ella fue mi inspiración y mi motivación. Cuando leí sobre Hermelinda, supe que quería ser como ella. Eso lo escribí al papá de Tomás en la nota. Dice además, sabes Tomás, aún recuerdo el día en que tu abuelo me vio este avión, motivándome para que nunca dejara de soñar. Cuando recibí este regalo, quería ser piloto. Pero luego crecí y mis sueños cambiaron. Conocí a tu mamá y junto a ella comencé a construir el mejor de los caminos. Siempre recordando las palabras de papá. Hermelinda ha sido una de las mujeres más influyentes del milenio porque rompió estereotipos demostrando que no existen profesiones exclusivas para hombres o mujeres. No olvides que no existen límites para alcanzar lo que quieras lograr. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te ama, papá! Es hora de irme. Sam tiene sed y no ha parado de ladrar. Además, quiero ir a contarle a mis amigos sobre esta maravillosa mujer que he conocido gracias a papá. El avión se queda acá. Quisiera poder verlo todas las noches para soñar con Hermelinda enseñándome a volar y recorrer el mundo. Hermelinda, la primera mujer piloto de América del Sur, de Ecuador, de un país que queda acá cerca. ¿Qué les parece la historia de Hermelinda? Mira, miren, a mí me encantó, a mí me encantó porque los sueños se pueden cumplir. Cada uno piense cuál es ese mejor regalo que han recibido en la vida, una, y dos, cada uno piense qué es ese sueño que desea cumplir. Los quiero mucho niños, descansen, saludos a sus papás, nos vemos mañana, juiciosos, por favor no se les olvide hacer la oración de gracias antes de ir a dormir. Chao, juiciosos.